En Rusia a Diego Maradona lo acusó una mujer de acoso sexual. Aquí lo vemos a Diego rodeado de mujeres. Recordemos que Maradona estuvo este fin de semana en Rusia precisamente, con algunas actividades, entre ellas trabajando para la FIFA en la final de la Copa Confederaciones. Y una mujer llamada Ekaterina Naoskaya lo acusó de haberla acosado en la habitación del hotel en la que Diego se alojaba. Allí la vemos, a Naoskaya, quien aseguró ser periodista y afirmó que su intención en la pieza era hacerle una entrevista a Diego, con quien pocas horas antes, como decíamos, se había sacado una fotografía desde el entorno de Maradona. Lo niegan rotundamente. De hecho, Diego, en este momento, está en Nápoli, porque va a tener un reconocimiento en el día de mañana. La denuncia no tiene ninguna porque si no, no podría salir del país. Estamos saliendo. La verdad que extraña el tema y llama poderosamente la atención que la denunciante sea periodista. Así que nada, es una situación de alguien que quiere cobrar notoriedad y no pertenece a una denuncia penal ni a un hecho concreto que haya existido. Así que esa es la trascendencia que le damos, la misma nada. Gracias. Gracias.